Ok, Evidencia del Romano, Crítos, página 26. Vamos a continuar con nuestros otros versículos que apoyan la sana doctrina y derrumban a las enseñanzas falsas heréticas de la Iglesia Católica. Y letra F, página 26, tenemos Hebreos 1.3, que dice, Hebreos 1.3, El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen expresa de su sustancia, hablando de Jesucristo, por supuesto, y sustentando toda la cosa con la palabra de su poder, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados, por sí mismo se asentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ok, ahora la Iglesia Católica enseña que el fuego de 1 Corintios 3 es el purgatorio. Todo el mundo sabe, los creyentes de la Biblia, que 1 Corintios 3 tiene que ver con el tribunal de Jesucristo. Y todo el mundo sabe que las obras del cristiano pasarán por el fuego y serán quemadas. Y todo el mundo sabe, los que creemos la Biblia, que el mismo cristiano no pasará por ese fuego, sino sus obras. Porque dice explícitamente, la palabra de Dios así. Mira 1 Corintios 3. Mira el versículo 12. Si alguno edificare sobre este fundamento, Cristo por supuesto, oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será hecha manifiesta. No la persona, no el cristiano, sino la obra será hecha manifiesta. ¿Cómo es hecha manifiesta la obra? Por el fuego. Porque el día la declarará, porque por el fuego será revelada. No la persona, sino la obra de cada persona. No el cristiano, sino las obras del cristiano hechas aquí en la tierra durante la vida serán reveladas por el fuego. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, hará la prueba. ¿Cómo puede ser más claro que eso? Pero la iglesia católica desde el momento de su fundación ha enseñado que el cristiano tiene que pasar un tiempo indeterminado en un lugar lleno de fuego que se llama el purgatorio. Ahora, con el mismo pasaje podemos acabar con esa enseñanza falsa, pero hay otro versículo en la Biblia que acaba con esa enseñanza falsa que se llama purgatorio. Y se encuentra en Hebreos 1.3. Vuelvo a repetir ese versículo. 1.3. Es el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen expresa de su sustancia, sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados en el purgatorio. No, no, no dice en el purgatorio. Habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismos, ¿cuándo? Es tiempo pasado, hecho. No es que hará purgación, sino que ha hecho purgación. Pero vimos en 1 Corintios 3 que las obras serán manifiestas y dice muy claramente que el fuego hará, hará futuro, hará manifiesta, hará la prueba. Las obras en el futuro serán juzgadas, examinadas, probadas por el fuego. Pero la persona, la purgación de la persona tomó lugar y fue hecha, ¿dónde? En la cruz del Calvario. Cristo ya ha hecho la purgación de mis pecados. Y solamente se espera el juicio de mis obras, no de mi alma. Mi alma es salvo ya. ¿Ok? Eso está muy claro. ¿Qué pasa? Todas las nuevas versiones de la Biblia quitan la palabra purgación y ponen cualquier otra palabra. No importa, quitar la palabra purgación, una palabra muy precisa, con un sentido o un significado muy exacto. Pero, quitar esa palabra es blasfemia y encaja con las enseñanzas de la Iglesia Católica. ¿Qué Biblia tiene la palabra purgación? Una sola. En la historia del mundo, en español. Y es la Biblia de Valera. Las nuevas versiones, sin excepción, quitan la palabra purgación y ponen cualquier otra cosa, lavamiento, purificación, expiación. Pero, no importa. Porque la Iglesia Católica no llama ese lugar expiatorio, ni lavatorio, ni renaciatorio. ¿Ok? Ese lugar se llama purgatorio. Entonces, Hebreos 1.3 es una referencia cruzada y un texto probatorio muy importante en cuanto a la enseñanza de la Iglesia Católica. ¿Ok? Purgación. Letra G, estamos en página 26, letra G, Éxodo 13.12. Harás pasar a Jehová todo lo que abriere la matriz. Y todo primogénito que abriere la matriz de tus animales, los machos serán de Jehová. ¿Ok? Tengo, tengo aquí, tengo aquí la Biblia de Gómez. Éxodo 13.12. Donde dice, Harás pasar a Jehová todo lo que abriera la matriz, así mismo todo primerizo que abriera la matriz de tus animales, los machos serán de Jehová. Primogénito. ¿Qué palabra quitaron? Primogénito. Ahora, déjame, déjame hacer una pregunta. ¿Y qué palabra es más precisa en cuanto a las referencias cruzadas en la Biblia hablando de Jesucristo? ¿Qué palabra es más precisa que eso? Primogénito. Al verlo. Al ver esa palabra, uno puede deducir inmediatamente que esa palabra tiene que ver con Jesucristo, ¿no? Estamos en el contexto hablando aquí de la Pascua. Capítulo 12. Moisés aquí está enseñando al pueblo de Israel cómo hacer el holocausto de la Pascua. Y eso es una de las tipologías, una de las figuras, ilustraciones más fuertes en todo el Antiguo Testamento en cuanto al Señor Jesucristo. Y quitar la palabra primogénito es blasfemia. Ahora, es aún más peor que eso. Porque la palabra primerizo tiene un significado. Aquí tengo el diccionario. Real Academia Española. Primerizo. Gómez quitó la palabra primogénito y él puso la palabra primerizo. Que no es una palabra común. Yo creo que muchas personas ni saben lo que quiere decir primerizo. Es como decir novato. Pero tiene otro significado muy importante. Primerizo. Real Academia Española. Que hace por vez primera algo. O es novicio o principiante en un arte, profesión o ejercicio. Cristo no es un primerizo. Para nada. Pero mira la segunda entrada aquí bajo la palabra primerizo. Primerizo. Dos. Se dice especialmente de la hembra que pare por primera vez. Ahora, yo sé que aquí en la Biblia de Gómez es la palabra primerizo y no la palabra primeriza con la A. Pero si decimos que la palabra primerizo habla de Jesucristo. Como naciendo siendo el primer fruto del vientre de María, la palabra aquí primerizo se refiere a María. Es decir, que quita el enfoque del fruto, el primogénito, y pone el enfoque en la mujer que pare al primogénito. Mira versículo 1 de Éxodo 13. Y Jehová habló a Moisés diciendo, santifícame todo primogénito, cualquiera que abre la matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como los animales mío es. Pero poner la palabra primerizo hace a Jesucristo un novato, ok. O sea, habla de María siendo la madre que da a luz por la primera vez, enfocando en María y no enfocando en Jesucristo. Uno puede decir, bueno, eso no es muy importante, eso es un ligero cambio que se hizo, eso no tiene nada que ver con nada. No, yo digo que cada palabra que se cambia a la palabra de Dios, afecta doctrina, afecta el sentido del pasaje, afecta la verdad, la sana doctrina de la palabra de Dios. Llamar a Cristo un primerizo, no tiene lógico ninguno, no tiene sentido. Primerizo. Enfocando en María. Porque tiene que ver con la primera vez que nace y que para un animal. Bueno, yo sé que eso, eso, eso no es nada, pero es algo. Ok, mira página 27. Salmo 64, 6. Ahora, el último de los ocho versículos que tienen que ver con la sana doctrina y que derriba la doctrina falsa herética de la iglesia católica. Salmo 64, mira ahí por favor. Salmo 64. Salmo 64. Versículo 1. Oye, oh Dios, mi voz en mi oración guarda mi vida del miedo del enemigo. Escóndeme del secreto consejo de los malignos. Secreto consejo de los malignos. Es decir, que hay malignos, ellos tienen consejo y su consejo es secreto. Que no se menciona. Ok. De la conspiración. De los que obran en iniquidad. Sabemos que según la palabra de Dios, hay una conspiración espiritual, supernatural. El diablo y sus peones y miñones que andan por el aire, porque él es el príncipe del aire, del potestad del aire, Satanás. Andan por todos lados, engañando, decepcionando y trayendo al infierno a la humanidad. Es una conspiración. Así como dice aquí la palabra de Dios. Palabra amarga. Que afilaron su lengua como espada, armaron por su saeta, palabra amarga. Palabra amarga. Cuatro. Para asaitar a escondidas al perfecto. Bueno. A fin de cuentas, tiene que ver con Jesucristo, porque Cristo es el perfecto. El perfecto. Ok. Entonces, es el diablo que quiere destruir a Jesucristo. De presto, le asaitan y no temen. Cinco. Afírmanse a sí mismos sobre palabra mala. Tratan de esconder los lazos. Mira, toda esta cosa que habla aquí, este pasaje. Secretos, consejos. Conspiraciones. Palabras malas. Esconder los lazos. Pregunta David aquí, ¿Quién los ha de ver? Estas son cosas ocultas que uno no puede ver. El cristiano en este momento es una persona humilde y sencilla que no sabe las profundidades de Satanás, como dice la palabra de Dios en Revelación capítulo 2. Ni quiero conocer las profundidades de Satanás. No las quiero saber. Ok. Es más allá que mi sencillo conocer, mi sencillo habilidad de conocer cosas. Las maquinaciones de Satanás son muy profundas, muy escondidas, muy secretas, y tiene que ver con las potestades de este mundo. ¿No es así? Ahora, vamos a seguir leyendo el versículo 6. Inquieren iniquidades. ¿Quién? Satanás y sus peones, sus siervos, perfeccionan la inquisición del inquiridor. ¡Qué casualidad! Aquí estamos hablando de las potestades del aire y de Satanás y sus ejércitos malignos. Estamos hablando aquí de las conspiraciones del mundo y los consejos secretos de los impíos de este mundo. Y por casualidad, David utiliza aquí la palabra inquisición. Pista o huella que nos lleva directamente a Roma y la Gran Ramela. Y todas las nuevas versiones de la Biblia quitan la palabra inquisición y ponen otra palabra. ¿Ok? Aquí está la 60. Salmo 64, versículo 6. La versión de 60 dice, Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta, pero no es inquisición. Quitaron la palabra inquisición para desviar la atención, desviar el enfoque de la ramera y poner el enfoque en cualquier otra cosa. ¿No pusieron la 60? Investigación exacta. Pero la palabra inquisición no está. ¿Ok? La Biblia de Gómez. Salmo 64. Versículo 6. Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta. Así que Gómez encaja con la 60. ¿Ok? ¿Qué pasa? Te digo lo que pasa. Alguien quiere esconder la verdad de lo que es la Gran Ramela. ¿Ok? Todos los caminos llevan para Roma. Y un cristiano no debe caminar por ese camino. ¿Ok? Para nada. Y tenemos en la Biblia de Valera una Biblia, un libro anticatólico que en todo momento que en todo momento predica en contra de protesta, en contra de las enseñanzas falsas de la Gran Ramela de Revelación, capítulo 17. Y los cambios que están haciendo, yo estoy lo más seguro que ni Gómez ni Eugenio Unida con la versión de la 60 estaban pensando en las doctrinas de la Iglesia Católica cuando cambiaron esas palabras. Estoy lo más seguro. Pero yo sé quién está atrás de todo esto. Consejos secretos, como dice la Biblia. ¿Ok? Lazos escondidos, palabras malas. Yo sé quién está atrás de todo esto. Es el mismo diablo que corrompe la palabra de Dios, pone dudas en el corazón de los oyentes en cuanto a la veracidad de este libro tan grande, tan maravilloso. ¿Ok? Ahora, para que no piensen que es una casualidad que quitaron la palabra inquisición de este versículo aquí, mira por favor Actos capítulo 12. Actos capítulo 12. ¿Ok? 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 Yo sé que en este momento estás pensando que esto es una casualidad. ¿Ok? Mira Actos 12. Y mire por favor, sabemos que en Actos 12, Herodes, el rey Herodes acaba de matar a Santiago, el hermano de Juan, a espada, como dice la Biblia, a espada, a cuchillo. Sabemos que en este momento Herodes había de morir cuando dio un discurso al público hinchándose en grande, siguiéndose y todo el mundo pensándose ser un Dios. y yo quiero que ustedes miren lo que dice bueno, tenemos que ver aquí el método de un rey maligno, de un régimen maligno, porque es el mismo método método que utiliza cualquier régimen, cualquier reino, cualquier rey, cualquier papa católico. Es el mismo método en todas, en todas épocas, en todos siglos, en todos momentos, es el mismo método. ¿Ok? Mira Actos 12 versículo 18 siendo pues de día había no poco alboroto entre los soldados sobre qué se había hecho de Pedro. Ahora Pedro estaba también encarcelado con Santiago. ¿Qué pasó? Un ángel vino, le apareció a Pedro, sabemos que es el ángel de Jehová, es Cristo, le escapó a Pedro y Pedro salió y fue a su hogar, a su casa. Ahora los soldados hicieron un alboroto buscando a Pedro porque saben que ellos van a morir por haberle dejado a Pedro escapar de la prisión. versículo 19 más errores como le buscó y no le halló hecha inquisición de los guardas. Los mandó llevar a la muerte sin juicio, sin tribunal, sin examinación jurídico, jurídica, qué pasó, errores los examina o como dice aquí los hace inquisición y los mata. Es exactamente lo que pasa y lo que pasaba durante las edades de tinieblas, la edad media, cuando reinó o reinaba la iglesia católica en Europa por mil años y la santa inquisición o mejor dicho la inmunda inquisición llegó a la casa de un erreje tocó la puerta estrelló por la puerta llegó a la persona le llevaron le hicieron inquisición y le mataron es el mismo método en todas épocas y por casualidad que dice aquí erodes hizo inquisición todas las nuevas versiones de la biblia quitan la palabra inquisición la sesenta actos doce no es una casualidad que esta palabra en dos lugares un salmo que tiene que ver con las conspiraciones malignas de este mundo con los consejos secretos de los de las potestades del aire de este mundo que casualidad que ese salmo utiliza la palabra inquisición ahora hablando de la persona que mató a jesucristo su padre ahora su hijo mata santiago el hermano de juan ok que casualidad de que esta palabra inquisición tiene que ver con esos dos pasajes insignes dando a nosotros el método de las potestades de este mundo en la época actual que casualidad mira la sesenta lo que dice doce versículo diecinueve de actos dice más errores habiendo habiéndole buscado sin hallarle después de interrogar quitó la palabra eugenio unida quitó la palabra inquisición la gómez actos bueno ellos dicen hechos pero eso no es correcto actos doce versículo diecinueve y cuando errores le buscó y no le halló habiendo interrogado encaja otra vez más con la sesenta y borraron las huellas que llevan a roma que indican a roma que señalan a roma porque porque sabemos que hay consejos secretos en este mundo que hay conspiraciones escondidas en este mundo que hay los que quieren tomar a los cristianos y llevarlos presos habiéndole hecho inquisición y matarlos y así serán todos los cristianos o mejor dicho los santos de la tribulación degollados en la gran tribulación llegarán los ejércitos del maligno la iglesia católica entrarán por la puerta llevarán a los santos presos le harán inquisición y le matarán le 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 quitarán la cabeza ok es el método eso se llama las profundidades de satanás y déjenme dejarles con otro versículo que tiene que ver con esa exacta cosa las profundidades de satanás mira revelación dos quiero que ustedes vean ese versículo yo no profeso conocer las profundidades de satanás ni las quiero saber ni las quiero saber yo no profeso entender como como sobrevivir en este mundo yo ando por la fe y no hay otra opción porque yo sé que un día van a llegar a mi casa me van a llevar preso o van a quemar la manito de mi nieto en el fogón o van a violar a mi esposa o me van a llevar preso y me van me van a torturar y yo no entiendo estas cosas yo no conozco las profundidades de satanás mira que dice versículo 24 pero yo digo a vosotros aquí jesucristo está hablando a la iglesia de tía tira pero yo digo a vosotros a los demás que estáis en tía tira cualesquiera que no tienen esta doctrina y que no han conocido las profundidades de satanás aquí una pila de cristianos en tía tira y no conocen las profundidades de satanás mira entrar en una un profundo estudio de satanás no tiene no tiene mucho sentido debe tener cuidado ok hay cristianos que entre meten en esta cosa la profundidad de satanás y se queman llegan a ser enredados ok decepcionados yo no enviaré sobre vosotros otra carga que dice jesucristo no conoces la profundidad de satanás y no debes llevar esa carga ok nada más tenemos que saber que existe en este mundo en este mundo el maligno y sus ejércitos estamos en el campo del enemigo hermanos estamos en el campo del enemigo no estamos en nuestro campo esto no esta tierra no pertenece a nosotros pertenece al diablo el rey de este mundo el tiene la corona del reino de los cielos en este momento cristo no está en el trono todavía de jerusalén y estamos aquí vagabundos no vagabundos sino extranjeros y peregrinos extranjeros forasteros como dice pedro somos forasteros y peregrinos y extranjeros y estamos pasando por este mundo y este mundo no nos pertenece a nosotros estamos estamos reparando estamos mirando estamos buscando otra ciudad como habrán ok pero si cristo dijo vigilar y nos toca vigilar nos toca velar nos toca mirar y borrar y ser ser vigilante en todo momento porque sabemos que en cualquier momento este mundo maligno nos puede caer encima y nos puede derivar ok se sea la voluntad del señor hecha preguntas también yo pienso que la palabra primogénito también tiene que ver con herencia también o si porque porque si señor sí señor exactamente bueno tú ves que cada cambio que ellos hacen en la palabra de dios siempre le lleva la palabra de dios de más en peor enfoca a la mujer porque siempre dice el primer ella es primer si se dice que va a tener un niño por primera vez exactamente otra pregunta ok en una hora griego